Un psicólogo de preferencia que es Patricio Adorno y también tenemos nuestra psicóloga de preferencia que es Romina Luna. Romy, ¿bien y vos? Un placer, bien, bien, muy bien. Bueno, veníamos hablando con tu participación en el programa de la baja de ley de imputabilidad y nos contaba tanto lo que vos pensás y lo que vos creés y lo mezclaba lógicamente con lo que es tu profesión de por qué no la baja de ley de imputabilidad. O sea, explotó nuevamente la semana pasada después del conflicto que tuvimos con chicos adolescentes que tuvieron un enfrentamiento, si se quiere, en vía pública durante dos o tres días seguidos. ¿Por qué está pasando esto, Romy, hoy en la actualidad? ¿Y por qué está pasando? Buscar una mono o única causalidad sería como muy ingenuo. Entonces, hay muchos estudios científicos, lo traje para hacerle cierta propaganda al libro de Daniel Goleman de la inteligencia emocional. De que hablábamos la semana pasada cuando hablábamos por teléfono. Exactamente, él mismo. Ya esto, hay estudios en Harvard, en Stanford, en muchísimas universidades desde los 60, 70, 80. Esto se iba como advirtiendo. Además, en este libro hay numerosas estadísticas. ¿Para leer el libro hay que ser psicólogo? ¿O cualquiera puede leerlo? ¿Y lo va a entender, lo va a interpretar? Es un libro bastante denso y bastante intenso donde habla mucho sobre neurociencia, sobre psicología científica, sobre psicoanálisis, sobre muchas escuelas de la psicoterapia y sobre investigaciones específicas que están relacionadas con la inteligencia emocional. O sea, al final de cuentas, el punto de todo esto es tomar conciencia que esta problemática es multifactorial. No podemos culpar solamente a la mamá, al papá, a la familia, a la educación, si bien en estos libros, por ejemplo... Son los primeros responsables... Son los primeros, digamos, responsables de lo que es la socialización primaria. La socialización primaria que seríamos los papás, los encargados de inculcar todo tipo de valores, de creencias y todo lo que nosotros inculcamos a través de la comunicación verbal, la paraverbal y todo lo demás, ¿no? Pero después viene todo un proceso de socialización secundaria y terciaria con la escuela, con el jardín, con el club deportivo, con todo lo que el niño va a recibir desde su sistema nervioso hasta su mente y en su cuerpo, ¿verdad? Entonces, acá es muy interesante porque él ya en 1970 y un poquito antes también, ya comentaba sobre todos estos hechos en Estados Unidos, cómo los chicos llevaban armas de fuego, el incremento en esa época del 50% del divorcio, del 300% del consumo de estupefacientes, por ejemplo, en esa época en los Estados Unidos, ¿no? Hace 50 años, aproximadamente. Hace muchísimo, claro, 40 y pico de años, ¿sí? Así es, 50 y pico de años. Y él avecinaba, hay una parte del libro donde habla de lo que es la alfabetización emocional, ¿no? Y él decía como que todas las sociedades deberíamos recibir educación emocional. Pero educación emocional es desde el punto cero, o sea, de jardín, todo lo que es inteligencia emocional, autoestima, autocuidado, inteligencia social, ¿no? Como materias deberían de existir. Pero también explicaba, y hoy esto lo vemos en todos lados, la necesidad que hay de un sistema social, político, más estable, económico. Y el problema del adolescente este, que no soy psicólogo, pero por lo que escucho y veo y demás, como que el adolescente se mueve mucho más en masa y le presta mucho más atención, desde el líder de la opinión que aparece en la tele, hasta el compañero, que al padre o a la madre, o al tío, al abuelo, al docente. Totalmente. En la adolescencia se produce un fenómeno, bueno, hay muchos fenómenos y hay muchos signos y síntomas específicos de la adolescencia, que por eso son adolescentes, ¿no? Y por eso es que hablábamos de la ley de imputabilidad, como que es un poco ilógico. Entre ellos, uno de los fenómenos que se produce es que todo lo que sería el lóbulo temporal, todo lo que sería, digamos, es la corteza auditiva, como si la voz de mamá y papá se apagara. Es como que le bajara volumen a... Pero es una cuestión fisiológica, digamos. Anátomo funcional, sí, anatómica y fisiológica. Esto se ha comprobado en neurociencia, ¿ok? Claro, no es una cuestión que tu hijo no te escucha porque es rebelde, es malo, sino una cuestión directamente del cerebro. Claro, eso pasa, eso se explica en neurociencia. Pero también hay un fenómeno que es social, que es cultural y también que es psíquico, digamos que está relacionado con lo que implica ser adolescente, que para poder salir de ese mundo de ser niñito, necesito identificarme con estos ideales, ideales del rock, ideales de la ciencia, estos ideales que ellos los elevan. Y en grupo, ¿verdad?, tienden a comportarse como ese ideal. Ya no es mamá, papá, los tíos, sino más que nada ese ideal. Y si ese ideal transmite valores que son nefastos, tenemos un montón de casos que no lo vamos a nombrar. Bueno, hoy tenemos la suerte de, y corregime, capaz que me voy a decir, no, Franco, no es por ahí, y sabroso, recordando las diferencias, las distintas épocas, Maradona no fue el mejor ejemplo de vida y Messi sí. Exacto. Entonces, hoy los chicos, si se quiere, tendrían como un ejemplo de valores, mucho más lo que uno entiende como sano y positivo a lo que había antes, los años 90, 80. Claro, si vamos a ponerlo, digamos, para los argentinos. Yo soy maradoniano de todas formas. Sí, bueno, yo también es imposible no hacerlo, porque uno es de la época y era Dios, así que, o sea, hay malas piernas. Claro. Pero no estamos hablando de rasgos de carácter, de personalidad, de su estabilidad mental, que, por supuesto, tenía un montón de deficiencias, y de situaciones propias también de su educación, de su crianza, de su medio. Y entonces, todos esos son factores que tenemos que analizar. Pero, sin embargo, Goleman más de una vez refuerza, y lo refuerza con estadística, con estudios, realmente de campo, ¿no? Y con pruebas, con evidencia, porque ellos hacen psicología en base a la evidencia, ¿no? Tipo, cientos, estos son datos observables y los podés comprobar, que en todos los estatus sociales se sufre violencia. Bien. ¿Sí? En absolutamente todos, clases bajas, medias y altas, igual que el consumo excesivo de drogas, que es lo que a veces termina llevando a este tipo de conductas, estas conductas desmedidas. Entonces, lo que tenemos que, una y otra vez, yo voy a seguir marcando, es invertir en políticas públicas realmente, que cuiden y que entrenen, que de verdad contribuyan al desarrollo de la inteligencia emocional. Pero si vos tenés un grupo de personas. A ver, le hablemos a... Siempre le voy a hablar a Antonia, que me manda mensajes que es de San José, que nos ve a la mañana y vuelve a ver el programa a la noche cuando lo repitan. ¿Anto? Claro. Le hablemos a Antonia, porque Antonia dice, bueno, yo tengo que educar a mi hijo o a mi nieto ya en inteligencia emocional. Ok. Lo llevemos a piso. Vamos a lo básico. ¿Qué es inteligencia emocional? ¿Cómo yo le explico a mi hijo inteligencia emocional? Ok. Primero, los chicos, los adultos y todas las personas tienen que tener condiciones básicas para poder hacer funcionar... Un profesor siempre nos decía, chicas o no, chicos, en la facultad no seamos boludos. Pueden ser psicólogos, universitarios, todo lo que quieran, pero primero, comida, techo, abrigo, se hace frío. O sea, porque si no, no podés ir a intervenir y a querer conversar sobre inteligencia emocional. Inteligencia emocional es simplemente lo que antes los abuelos conocían como educación o buena educación, valores, respeto, empatía, considerar el otro. Un niño chiquitito que, por supuesto, no tiene rasgos perversos, psicopáticos, no ha sido pervertido en situaciones de abuso psicológico, emocional, físico, sexual. Un chico que dentro de todo ha crecido en un ambiente con cierto nivel de armonía. Si su compañerito o su amiguito llora, grita, le duele algo, el niño inmediatamente tiene una tendencia natural a llorar. Vos grande, vos adulto, ves llorar a alguien que querés, que querés mucho con todo tu corazón o que apreciás mucho o valorás e inmediatamente te caen las lágrimas porque vos podés sentir, sobre todo cuando amás o querés a la persona, vos podés empatizar con lo que siente el otro. Entonces, simplemente es esto, o sea, enseñarles los gestos físicos del dolor, de la alegría, del respeto, con la conducta. O sea, el solo hecho vos vas a un bar, te sentás y la persona que te atiende te sonríe y te trae un vaso de agua y vos decís gracias, estás dando con el ejemplo, que no es que viene alguien y te dicele vos, sino gracias. El solo hecho de entrar a una casa donde alguien estuvo limpiando, que no importa si fue tu mamá, tu abuela, una empleada, quien fuera, y vos te sacás los zapatos en la entrada o te limpiás los pies, le estás mostrando que vos respetás y valorás esa acción que está haciendo esa persona por vos. O te sirven un plato de comida. Hay muchas... Antes, simplemente, la inteligencia emocional que se fue perdiendo porque se fue transformando como... El niño se fue transformando como un rey en algunos sistemas, como que el niño manda. Por eso dicen que nuestra generación es la generación que le tenía miedo a los padres y que ahora le tiene miedo a los hijos. Hay muchos monólogos humorísticos de la parte que él te toca comer del pollo, digamos. Siempre fue pechuga, nunca fue pata. La verdad que sí. Entonces, tenemos que llegar a un punto de un equilibrio en donde esto lo podamos enseñar y transmitir con acciones, con palabras, con emociones, con conducta, lo que son los valores universales. El cuidado de los valores, cómo ser el respeto, la gratitud, el amor, todo el honor, la disciplina, el esfuerzo. La cultura del esfuerzo se ha perdido. Ustedes, si se fijan ahora, todos los chicos quieren ser youtubers, todos los chicos quieren ser... O sea, quieren como viralizar... Millonarios rápidos. Y ser millonarios, rápido. Y cualquier cosa que vos logres rápido, la que fuera pérdida de peso, aumento de peso, dinero, fama, absolutamente cualquier cosa que logres en la vida sin cierto esfuerzo y sin cierta carrera, como proceso, ¿no? Es muy peligroso. Como yo digo, mujeres bellas a través de cirugía, por la cabeza, digamos. Peligrosas, ¿no? No, hombres poderosos, sin formación realmente en la sabiduría, peligrosos, ¿no? Entonces, es muy importante educar también inteligencia emocional y espiritual. El Víctor Frankl, el doctor en psicología y en psiquiatría, bueno, que fue el creador de la logoterapia, él hablaba mucho de los valores universales, ¿no? Que va mucho más allá de la mente, sino de realmente poder educar en todo lo que es la conciencia bio, psico, socio y espiritual. Perdón, frename ese video, González, un poquito más atrás, donde se ve el chico de campera azul haciéndose para atrás. Perdóname que te haya cortado, Romy. Pero te quiero hacer una pregunta puntual y recién cuando vos hablabas, habíamos visto este video. Sí. Te quiero hacer una pregunta puntual. Sí. Y vamos al caso, ¿qué hace un padre hoy? El papá de este chico. Se viraliza este video, el chico llega a su casa a almorzar o a merendar martes, miércoles a la tarde y el padre ya vio esto. Porque me imagino que la inteligencia emocional, lo del cuidado y la enseñanza, viene de mucho tiempo. Ahora, ¿cómo actúa el padre hoy para que este chico mañana no se levante con ganas de volver a pelear con los compañeros de otro colegio? Volvemos a la complejidad de esta situación. Primero, entendamos que las escenas que vemos hay por lo menos 40 oficiales. Sí. Por lo menos. ¿Sí? Los oficiales llegan a tocarlo, pobre el niñito, pobre el bebé, toda la familia se levanta y va a quemarle la casa al oficial. ¿Ok? Si el solo hecho que haya llegado el niño, el adolescente a esa conducta implica que está muy drogado o que claramente todo lo que Freud decía que eran, o sea, la conciencia moral, todo lo que es la función paterna introyectada, eso quiere decir lo que los papás, lo que es la conciencia moral, tiene que ser introyectada, tiene que entrar en la mente de uno lo prohibido y lo permitido. ¿Ok? Vos no entras a un bar desnudo, ¿no? Y si un nene de dos años quiere hacer el lapiz en la puerta de un bar, el papá, la mamá, un abuelito, cualquier persona con cierto nivel de conciencia moral le va a decir, amor, eso no se puede hacer. Claro. El nene a los dos años no te lo va a entender, ¿sí? Pero va a hacer caso. Le va a quedar metido en el cerebro. En ese momento va a hacer caso, se va a subir el pantalón y va a ir con la abuelita, con el papá con quien fuera, al baño, pero no entiende todavía. Poco a poco las conductas sociales se van incorporando, asimilando por dentro de la mente y se va creando esto que sería el famoso super yo para el psicoanálisis, ¿sí? Después para otras corrientes está relacionado con poder incluir valores de respeto y todo lo que hablamos. ¿Cómo actúa el papá para que el hijo haya llegado a esto? Porque además de cómo actúa tengo otro problema, porque ahora yo quiero que vos me digas no como psicóloga, digamos, porque desde tu caso me parece que vos tenés otro tratamiento con tu hija en este sentido. Yo como un ser humano que transita por la calle, ¿qué le digo a mi hijo cuando pasa esto? Y paralelamente, ¿cómo se lo digo? Porque está en la adolescencia y no me va a escuchar. Bueno, primero no se coman la idea de que ser psicólogo o ser psiquiatra o tener formación en psicología te transforme un psicólogo en tu casa porque ahí estarías bien cagado, ¿no? O sea, nosotros somos psicólogos en el trabajo y en la casa somos papás, somos papás porque si no, fuiste. O sea, cometemos los mismos errores que todos, tenemos problemas, traumas, conflictos y todo lo demás. Para que el chico haya llegado a esto, acá el papá, la mamá, el sistema y todo el colegio y la escuela y toda la sociedad, claramente hay algo que está haciendo muy mal, completo. Y además estos son chicos que están reforzados porque están en grupo, están en equipo, se están arengando, ¿sí? O sea, tienen, sienten un nivel de empoderamiento negativo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer un papá? Un papá debería hacer un montón de cosas. Conversar, debería, de alguna forma, reprimir, castigar, poner ciertas pautas muy claras. Yo lo que decía la semana pasada cuando se me realizaron estos videos, yo decía, yo padre, mañana no lo mando a mi hijo al colegio. Bueno, esa es una acción de las más rápidas que podríamos hacer. La más preventiva. La más preventiva, si se quiere, digamos. Pero tenés que chequear si tu hijo está drogado, con quién se relaciona, qué está pensando tu hijo, si comió bien, si viene durmiendo bien. Un chico que dos noches viene durmiendo mal, que está jugando juegos violentos permanentemente en el internet, o sea, lo está fogueando todo eso, que está mirando conductas de sus ídolos que admiran que tienen estas conductas verbales o estos comportamientos que rompen, no sé, raquetas, que rompen guitarras, ¿no? Y el chico admira a estas personas, va a tener estas conductas, por supuesto. Entonces, el padre y la madre están en el horno porque de verdad que no son los únicos responsables de este tipo de conducta. Hay padres y hay familias uniparentales, se dice, ¿verdad? Que están una sola mamá educando, criando, trabajando, se las pasa en la calle y estos chicos se crían con la mamá televisión, con la mamá, el papá celular, con los abuelitos que los abuelitos te dejan hacer loquesea.com Entonces, hay que ser muy cuidadosos. ¿Qué se debería hacer? Un montón de cosas. Primero, buscar un psicólogo, buscar gente especializada, hablar con el gabinete psicopedagógico, revisar si el niño viene durmiendo bien, comiendo bien y todo lo demás. Es más, hay muchísimas organizaciones, sobre todo, siempre digo, el arte de vivir se dedica a dar programas por todo el mundo para situaciones en cárceles, en escuelas, en un montón de barrios muy vulnerables justamente para prevenir la violencia, pero se trata de hacer muchas cosas y entender que este es un fenómeno y un conflicto multicausal. Es una responsabilidad enorme decir qué hace el padre. El padre hace lo que puede, como vos decís, no lo manda al colegio, va al colegio, habla con los directivos, se reúne con el grupo de papá, busca un psicólogo, un montón de cosas según sus posibilidades, pero eso no lo excede de que lo vuelve a mandar al colegio, se reúne con el grupo, el grupo lo arenga, lo motiva y vuelven a hacer algo parecido, no tiene todo el control, el control no es 100% del papá. Meterlo preso, digamos, no resuelve tampoco en absoluto la situación. Es más, hay muchos ejemplos. Menos me imagino yo con el sistema carcelario que tenemos en la Argentina. Menos. O sea, imagínate, si el sistema carcelario de países mucho más avanzado no es recomendado de por sí en adolescentes, en niños, por eso, la solución muy, muy traída, entre comillas, digo, porque hay que contemplar un montón de cuestiones, es de verdad restablecer el sistema social, político de todos los países, fortalecer la parte económica que ninguna persona vive en situaciones de indignidad, ¿sí? y la educación, la educación emocional, la educación intelectual, la educación, invertir en educación. Todas las escuelas del planeta deberían tener psicoeducación en autoestima, en inteligencia emocional, en yoga y en meditación. Hay pruebas científicas, pero así, hay una ciencia. Lo dejamos ahí porque se nos fue el programa, son las 10 y media de la mañana. Lo vamos a continuar en otro momento. Muchas gracias a todos los que se quedaron. Disculpen a aquellos que no pudimos avanzar, sobre todo con Sergio Rulo Gutiérrez, nuestro compañero de Ciudad Autónoma de Buenos Aires que por los tiempos a premio en la tele no lo pudimos tener pero lo vamos a reencontrar mañana. Son las 10 y media de la mañana aproximadamente. Nos vamos. Chau, Nair. Gracias. Chau, Franco. Nos reencontramos mañana en Código Informativo por acá, por América Tucumán a las 9 de la mañana. Chau, Romil. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.